Sigue la acción en grandes combates de la lucha libre, la fecha 1986, septiembre del 86, en aniversario 86, cuando Capitol presentó su espectáculo tremendo de aniversario, un espectáculo familiar con los mejores luchadores y tremendas sorpresas, fue en el estadio Isidoro García, en el Coliseo de Ponce y en San Juan, en tres noches diferentes. El vikingo de El Salvador batalló contra el supermédico, el supermédico un luchador muy querido por los aficionados de la lucha libre, muy especialmente por los fanáticos del Consejo Mundial de Lucha, el vikingo, rudo luchador de El Salvador, actualmente está retirado y es álmitro en estos momentos del Consejo. El supermédico trata de respostarlo, detiene el vikingo, por los aires el tremendo backdrop, catapulta, tremenda. Este es el ambiente de aniversario, la Capitol Sports Promotions ha roto todos los récords establecidos por Capitol como empresa, que incluye el aniversario pasado, donde la misma noche se llenaron el Lubriel de Bayamón, el Coliseo Pachín de Ponce y el Palacio de Mayagüez. Un récord increíble, un récord único en su clase para Puerto Rico e Islas del Caribe. El vikingo le tiene al supermédico. Aquí recibimos siempre muchas cartas del público queriendo saber más sobre el supermédico, un luchador que sin lugar a dudas tiene muchas fanaticadas. El vikingo mantiene el control, el candado lo detiene también por la truza. Le protesta el álmitro del martillo, pero el vikingo niega que hiciese algo ilegal. Este gran combate entre el supermédico y el vikingo fue parte del aniversario 86. Buenos colazos, se libera el supermédico, viene Stacle. Wow, corre las cuerdas y recibe un golpe del vikingo a la misma boca del estómago. Una reacción potente del rudo vikingo. Intenta el toque de la espalda, no lo consigue. Desde el comienzo del encuentro estuvieron batallando fuerte el vikingo y el supermédico. El supermédico mostró rápidos reflejos, movimientos aéreos. El vikingo entonces tuvo que recurrir a detener al supermédico a base de rudezas. Y castigo los ojos. Mantiene el dominio el vikingo. El supermédico no ha logrado encontrar la fórmula para liberarse. Hace puente con sus piernas. Hacia arriba. Wow, tremendo colazo, reacciona el supermédico. Golpea ahora el rostro. Maquinita de golpes. Wow, lanza las cuerdas. Viene por los aires. Bankrupt en todo el alto, catapulta. Y el supermédico dominando las cuerdas como él. Mati lo hace igual. Tremendo encabezazo. Busca el toque de espaldas. Tres segundos. La victoria para el supermédico con potente cabezazo. Ganó en aniversario 86 el supermédico.